Este 10 de noviembre el Papa Francisco se reunió como cada semana con los fieles y peregrinos de todo el mundo reunidos en la Plaza de San Pedro para la Oración Mariana del Ángelus. Tomando como base el Evangelio que la liturgia propone en este domingo, el Papa reflexionó acerca de la resurrección de los muertos y recordó que ante la incertidumbre de lo que ocurre después de la muerte, Jesús nos recuerda que la vida le pertenece a Dios y subsiste cuando hay verdaderos vínculos de fidelidad con Dios y con los hermanos. Al final de la oración a la Virgen María, el Papa pidió hacer una oración por el proceso de paz en Sudán del Sur y por los sucesos en Bolivia, pidiendo además que no se explote a los trabajadores. Entonces, escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La página evangélica de hoy nos ofrece una estupenda enseñanza de Jesús sobre la resurrección de los muertos. Jesús es interpelado por algunos saduceos, los cuales no creían en la resurrección y por lo tanto, lo provocan con una pregunta insidiosa. ¿De quién será esposa en la resurrección? Una mujer que tuvo siete maridos sucesivos, todos hermanos entre sí, que uno tras otro murieron. Jesús no cae en la trampa y responde que los que han resucitado en el más allá no toman ni mujer ni marido. De hecho, no pueden morir más porque son iguales a los ángeles y porque son hijos de la resurrección, son hijos de Dios. Así responde Jesús. Y con esta respuesta, Jesús ante todo invita a sus interlocutores y también a nosotros a pensar que esta dimensión terrenal en la que vivimos ahora no es la única dimensión, sino que hay otra, que ya no está sujeta a la muerte, en la que se manifestará plenamente que somos hijos de Dios. Da gran consuelo y esperanza escuchar esta palabra sencilla y clara de Jesús sobre la vida más allá de la muerte. La necesitamos tanto, especialmente en nuestro tiempo, tan rico en conocimiento sobre el universo, pero tan pobre en sabiduría sobre la vida eterna. Esta clara certeza de Jesús sobre la resurrección se basa enteramente en la fidelidad de Dios, que es el Dios de la vida. En efecto, detrás de la pregunta de los saduceos se esconde una más profunda. No sólo de quién será esposa la mujer viuda de siete maridos, sino de quién será su vida. Se trata de una duda que toca al hombre de todos los tiempos y también a nosotros. Después de este peregrinaje terrenal, ¿qué será de nuestra vida? ¿Pertenecerá a la nada? ¿A la muerte? Jesús responde que la vida pertenece a Dios, Dios que nos ama y se preocupa mucho por nosotros hasta el punto de ligar su nombre al nuestro. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven por Él. La vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad. Y es una vida más fuerte que la muerte cuando está construida sobre relaciones verdaderas y vínculos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida si se tiene la pretensión de pertenecer sólo a sí mismo y vivir como islas. En estas actitudes prevalece la muerte, el egoísmo. Si yo vivo para mí mismo, estoy sembrando muerte en mi corazón. Que la Virgen María nos ayude a vivir cada día en la perspectiva de lo que afirmamos en la parte final del credo. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo que vendrá. Esperad el más allá. Y dirijo un pensamiento especial al querido pueblo de Sudán del Sur, que visitaré este año próximo. Con el recuerdo aún vivo del retiro espiritual para las autoridades del país, desarrollado en el Vaticano el pasado abril, deseo renovar mi invitación a todos los actores del proceso político nacional, a buscar lo que une y a superar lo que divide, en espíritu de verdadera fraternidad. El pueblo de Sudán del Sur ha sufrido demasiado en los últimos años y espera, con gran esperanza, un futuro mejor, sobre todo el fin definitivo de los conflictos y una paz duradera. Exhorto, por tanto, a los responsables a continuar sin cansarse el compromiso a favor de un diálogo inclusivo en la búsqueda del consenso por el bien de la nación. Expreso, además, el deseo de que la comunidad internacional no olvide acompañar a Sudán del Sur en el camino de reconciliación nacional. Los invito a todos a orar juntos por este país, por el cual tengo un afecto particular. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Deseo confiar a su oración, también la situación de la amada Bolivia, cercana a mi patria. Invito a todos los bolivianos, en particular a los actores políticos y sociales, a esperar con espíritu constructivo y sin alguna previa condición, en un clima de paz y serenidad, los resultados del proceso de revisión de las elecciones que está actualmente en curso. Hoy, en Italia, se celebra la Jornada Nacional de Agradecimiento por los frutos de la tierra y del trabajo. Me asocio a los obispos en recordar el fuerte vínculo entre el pan y el trabajo, deseando valientes políticos del trabajo que tengan en cuenta la dignidad y la solidaridad y prevengan los riesgos de corrupción, que no se explote a los trabajadores, que haya trabajo para todos, pero trabajo verdadero, no trabajo de esclavos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!